Comprometidos con la transformación agroalimentaria en Paraguay, la FAO ha logrado notables avances en las cuatro mejoras del marco estratégico. En mejor producción se crearon oportunidades para la agricultura campesina e indígena con modelos agroforestales, beneficiando mayormente a mujeres. Además, se movilizaron recursos para reforzar los sistemas de salud humana y animal a través del Pandemic Fund. En mejor nutrición, la inclusión del módulo FIES en la cuesta permanente de hogares del INE ha sido muy importante. En cuanto a mejor ambiente, la FAO se enfocó en la gestión de riesgos y emergencias. Hasta 2023, rehabilitó medios de vida de 1.500 familias afectadas por la sequía y fortaleció el sistema de alerta para la deforestación y los incendios. En pro de una vida mejor, se impulsó la iniciativa Mano de la Mano, promoviendo oportunidades de inversión como la participación del Paraguay en el Foro de Inversiones en Roma. También se promovió la igualdad de género rural con un Plan de Acción para la Inclusión de Mujeres Rurales. 11 distritos tienen una agenda estratégica de inclusión económica, destacando la iniciativa Corredor del Río. Finalmente, la FAO impulsó leyes y reglamentos esenciales para fortalecer instituciones y promover una gobernanza responsable. Varios organismos han formulado marcos vinculados al fortalecimiento agrícola, la protección social y los servicios ambientales. Entre los más destacados están la propuesta de Ley del Derecho Humano a la Alimentación y la reglamentación del Vice Ministerio de Agricultura Familiar y Campesina.